Entrenamiento metabólico, el día de hoy te invito a ver este video completo sobre entrenamiento metabólico. El entrenamiento metabólico en definitiva se basa en trabajar con el metabolismo basal del cuerpo. Es una metabolización de los sustratos energéticos que administran las diferentes vías metabólicas. Una vía metabólica es por la cual el músculo va a tener energía, ATP. Los sistemas de los fosfágenos, las glucoslisis, enfatizamos en la vía metabólica anaeróbica, sobre todo en estos sistemas metabólicos de entrenamiento intermitente o entrenamiento metabólico moderado. Activar los mecanismos celulares para activar transportadores hormonales, logrando así la transformación de la energía en una economía y calidad de los gestos motores. El entrenamiento, que durante su ejecución se incrementa el consumo ecualérico de forma acelerada mediante el consumo propio de las altas pulsaciones que se logran durante el entrenamiento. Pero lo más llamativo del entrenamiento metabólico es que tiene diversas ventajas para el organismo después de haberlo realizado. Porque otros entrenamientos que pueden durar en un orden de los 45 a 1 hora donde se vierte demasiado residuo a la sangre en cambio, el entrenamiento metabólico quizás en 30 minutos se puede realizar un entrenamiento efectivo con una mínima absorción de residuo. Que permita que los tiempos de recuperación sean muy cortos y el sujeto esté preparado al otro día para dar el máximo al entrenamiento. Específico una vez más. Permite un aporte importante al desarrollo de los gestos motores y de las fibras motoras. También va a ayudar a prevenir una de las deficiencias fundamentales del ser humano que es una enfermedad llamada sarcopernis. Se estima que a partir de los 30 años se empieza a perder entre 3 al 8% de la masa muscular por cada década de vida. Las causas que generan este padecimiento son la inactividad física, la edad, cambios hormonales y pérdidas de neuronas motoras por el envejecimiento. La sarcopernia es la pérdida muscular, metabólica, mecánica y fisiológica funcional del músculo. Los adultos mayores con esta afectación presentan una disminución de la velocidad de marcha, caídas, incapacidad para subir escaleras o en general debilidad sobre todo en las extremidades inferiores. Cuando una persona mayor realiza una menor o nula actividad física se genera que la proporción del máximo esfuerzo requerido para llevar a cabo estas actividades diarias se aumente y poco a poco se genera discapacidad y dependencia. Podemos decir que la sarcopernia es la encargada de generar todas estas enfermedades o comorbilidades como obesidad, dislipidemia, colesterolemia que afectan al ser humano y más allá nos llevan a enfermedades neurodegenerativas como diabetes mellitus 2 o hipertensión arterial. Usted en esta clase puede prevenir todas estas enfermedades, sobre todo la sarcopernia. Una de las cosas más llamativas del entrenamiento metabólico es que tiene diversas ventajas para el organismo después de haberlo realizado. Porque otros entrenamientos que pueden durar entre el orden de 45 a 1 hora donde se vierte demasiado residuo a la sangre en cambio, el entrenamiento metabólico quizás en 30 minutos se puede realizar un entrenamiento efectivo y con la mínima absorción de residuos. Que permita que los tiempos de recuperación sean muy cortos y el sujeto esté preparado al otro día para dar el máximo en el entrenamiento específico una vez más. Permite un aporte importante al desarrollo de los restos motores y de las fibras motores. Un entrenamiento muy completo, se trabajan todas las capacidades mediante ejercicios con y sin instrumentos, provocando un mayor fluido sarcoplasmático, el cual permite que el sujeto mejore a nivel neurológico los movimientos y que cada vez sea más inteligente a nivel de movilidad y estabilidad. Entonces podemos decir en general que se mejoran aspectos físicos fundamentales mediante la incorporación biomecánica del octágono funcional, que es por esto que el entrenador que lo lleve a cabo debe personalizar o adecuar las sesiones del deporte o actividad física que desea desarrollar el sujeto. Utilizar temporizadores como puede verse en la imagen para que el sujeto que está desarrollando el ejercicio físico desde el punto de vista psicológico se centre únicamente en el gesto motor, lo cual es importante. Con esto se evitan lesiones si se enfatiza en la concentración a la tensión, conectando todos los componentes neurológicos en el desarrollo del RAM. Se debe tener en cuenta que durante la sesión el sujeto debe progresar a medida que va pasando los grupos de RAM y se progresa en cantidad de gestos motores, manteniendo la calidad y se progresa como en la imagen se puede observar la frecuencia cardíaca de reserva hacia una frecuencia máxima. Son la cantidad de gestos y donde se recluta la mayor cantidad de fibras talentosas posible. Y finalmente el profesor hará un detallado diagnóstico de sus frecuencias cardíacas y cuál es su frecuencia cardíaca para empezar un entrenamiento metabólico y cómo termina un entrenamiento metabólico. ¿Con qué? Con respecto a su edad. Por kilo y peso de carga por repeticiones realizadas. Si tomamos buenas decisiones neurológicas los procesos cardiometabólicos nos acompañarán, pero si tomamos decisiones cardiometabólicas se destrozan los neurofisiológicos. Ahora, esta clase es la resistencia a fuerzas de altísima calidad y se planifica el entrenamiento específico para usted mediante un volumen, una intensidad y una densidad determinada. Pero la clave de esta decisión está en usted, que acelere y desacelere con precisión y que cambie dirección con maestría, que reclute las fibras necesarias para una ejecución efectiva durante el entrenamiento o la competición. Esta es la clave para ganar o perder, otro paradigma que tenemos nosotros los sujetos. Muchas gracias por escuchar esta conversación. Te invito a entrenamiento metabólico con el especialista cubano Luis Noel de la Torre León. No dejes pasar esta oportunidad, no lo dudes. Invierte en tu salud. ¡Ready, go!